hoy quiero compartir contigo el paso a paso de cómo hemos elaborado esta maqueta es una asignación escolar que le enviaron a una niña debía hacer una maqueta de su comunidad ubicando exactamente la casa donde ella vive para esto lo que hemos hecho es que nos hemos ubicado en la entrada de su comunidad hemos realizado como un plano sencillo como con rayas por así decirlo las calles que están hasta llegar hasta su casa y las cosas como más relevantes poco a poco vamos a ir desarrollando y les voy a ir contando cada cosa que vamos haciendo y si es la primera vez que visitas este canal te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz pero muy feliz que estés aquí y te invito a ser parte activa de esta comunidad es muy fácil y muy sencillo de hacer sólo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse activas las notificaciones y de esta forma youtube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea o un nuevo vídeo y si estás conmigo desde antes gracias 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 te mando un abrazo enorme aquí como puedes ver lo que estoy haciendo es que estoy pegando una cartulina escolar en color azul es porque por donde vive la niña pasa un canal exactamente por toda la orilla lo siguiente que ves es una cartulina en color marrón es porque por esa calle este hay un pedacito que no está faltado sino que tiene tierra lo demás que ves en color verde vendrían siendo como caseríos que si tienen una calle una avenida principal poco a poco vamos a ir desarrollando todo lo que está por esa comunidad también quiero dar decirte o darte un tics o recomendación es que cuando utilices el cartón o el anime te imagines dónde vas a ubicar cada cosa de esta forma va a ser más sencillo por lo menos ahí puedes ver que yo estoy pegando ya todos los espacios porque más o menos fui sacando como mentalmente cada lo que quería realizar cada cosa que quería hacer y lo que hice fue que corte en papel lo que quería proyectar trabaje con papel porque era lo que tenía a la mano si tienes a la mano pinturas también puedes trabajar con pinturas lo importante es hacerlo con los materiales que ya tienes en casa allí he tomado un pedacito de papel marrón y he doblado sus orillas hacia arriba y lo he colocado allí para dar la impresión de que eso es un puente ya que para entrar a la comunidad hay que pasar un puente y ese puente está así tiene como una parte de cemento hacia arriba entonces por debajo pasaría el agua aunque el agua no se ve tan azul bueno la quise hacer azul para dar la semejanza de agua aquí lo que haré ahora mismo en papel crepe será un árbol lo que hice fue que de la misma forma en que viene el papel corte aproximadamente unos tres dedos esto va a depender de lo frondoso que desees tu árbol si quiere que tu árbol sea más frondoso puedes tomar más papel en mi caso lo que hice de ese tamaño y he tomado un palito de chupeta y estoy realizando lo que puedes ver en pantalla es muy fácil realizar estos árboles así con papel crepe y quedan bonito y le dan una vistosidad hermosa a nuestra maqueta una vez que ya tenemos nuestros árboles listos lo que haré será con la parte de atrás del pincel abrir un orificio colocar un poquito de silicón caliente introducir allí el árbol y posteriormente pintar la pata del árbol de color marrón se me olvidó decirle que esto que coloque allí fue anime enterré el árbol en un pedacito de anime ya aquí lo que voy a empezar es la ambientación de la maqueta voy a colocar tres árboles quiero decirte que la parte que se ve marrón es tierra siempre que veas una parte marrón en la maqueta es tierra una vez que se está en el puente cuando cruzas a mano izquierda te consigues allí tres árboles frondosos posterior a los tres árboles hay un kiosco en color verde aquí te estoy mostrando el paso a paso de cómo se elaboró el kiosco como puedes ver es muy fácil muy sencillo solo se armaron cuatro partes y un techo y y y ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a colocar justo después de los tres árboles frondosos Aquí lo que estoy haciendo es que tomé un pedacito de anime Abrí un huequito, introducí una planta de pino Quiero que sepas que las plantas de pino no se secan de una forma fácil Ellas pueden durar muchísimo tiempo así con su color verde Entonces una buena alternativa para ambientar, para decorar nuestras maquetas E incluso nuestro pesebre durante un mes o más tiempo Aquí voy a ambientar la calle de tierra Esa calle está justo pegada con el canal Pero allí hay unos árboles, hay unas plantas Entonces he querido utilizar este pino También justo después de esas plantas hay unas casitas Aquí te estoy mostrando primero el paso a paso de cómo elaboré las casitas Para después pegarlas allí justo donde ellas van Como puedes ver lo que hice fue que tomé anime Y lo forré con cartulina escolar Así como observaste y solo remarqué con marcador Sus ventanitas y sus puertas Claro lo ajusté un poco donde decía por aquí bodega en una casa Le coloque bodega, licorería Dependiendo los detalles que puedas tener como los puntos de referencia Aquí puedes notar que frente a las plantas está el río Están las plantas y después hay dos casitas Así lo he querido hacer y está la calle de tierra Del lado de allá ya se ve que está una casa Y la primera casa tiene un letrero afuera que dice que se vende helados Ahí al lado está otra casa Al frente está la bodega Entonces es lo que vengo realizando El trabajo justo tratando de hacer lo más semejante a la comunidad Aquí lo que he hecho es tomar un pedacito de cartón Y lo estoy forrando en color blanco Para dar la impresión que es una pared Justo detrás de la bodega que viste ahorita O del lado está una pared blanca Que es como la cerca de esa bodega Y de este lado tiene como estilo Como una cuestión allí donde juegan los muchachos Como una cancha donde ellos juegan básquet Entonces está la pared y tienen puesto esta cuestión de básquet Justo allí pegado a la pared Tomé un pedacito de cartulina Y un arito de la botella de gaseosa Y lo coloqué Justo así se ve la pared y el aro de básquet Así tal cual se ve en la comunidad Justo allí al lado de esa pared Queda una licorería Así como puedes ver que la estoy colocando allí Toma parte de ese patio Y es una licorería Y del lado derecho viene otra casa Esa calle que está allí Es una calle de tierra Por eso la ves en color marrón o beige Allí al frente hay unas casas Así como puedes notar que las estoy colocando Ahora mismo quiero que sepas que las casitas Las he forrado con cartulina escolar Y los materiales que estoy utilizando aquí Algunos también son papel grepé Cartulina escolar E incluso hojas del blog de construcción De esas hojas escolares Que vienen en el blog de construcción Por cierto ¿Ya te suscribiste? ¿Ya has activado la campanita de notificaciones? ¿Me has regalado tu like? Amaría que me cuentes Que me dejes un comentario Contándome de qué debes realizar Tu maqueta Si la debes realizar de tu ciudad O de tu comunidad Y si lo ves fácil Si lo ves difícil O si tienes alguna duda Por favor Déjamelo saber en los comentarios Ya aquí puedes ver Que le estoy colocando a las calles Rayitas blancas Para dar la impresión de avenida Ya que toda esa parte Que está en negro Son calles asfaltadas Aquí lo que estoy haciendo Es un auto Solo he tomado un pedacito De cartulina escolar La he colocado en forma de círculo Y en medio Justo en el medio Estoy realizando un cuadrado Así como ves De una forma muy sencilla Y muy básica He colocado una tijera Para sostenerlo Porque estaba haciéndola afuera En el patio Y la brisa está muy fuerte He colocado un número El que desees Como para darle un poquito De decoración al auto También voy a colocar En los extremos Un pedacito de color El color que más te guste Va a estar bien Así como lo estoy haciendo En color azul Ahora mismo Lo que haré Será realizar Cuatro círculos Para dar la impresión De las ruedas Ahora en color blanco Voy a realizar Cuatro círculos Pero más pequeños Para colocarlos Sobre el círculo azul Así como lo puedes ver En la pantalla Ahora voy a tomar Un pedacito de papel blanco Voy a realizar Un pequeño círculo Como con un triángulo O una X Y lo voy a colocar allí Como para decorar Un poco más Mi auto Mira como me han quedado Mis autos De colores Ese sería un camión Porque es muy grande Aquí he tomado Chapas De esas De botellas De cerveza O de malta Y las estoy pintando En color Marrón Con estas chapas Lo que voy a hacer Es como ambientar Un poquito La orilla Del canal Para darle Como una impresión Que ella tiene allí Como de piedra O de residuos Entonces lo que voy a hacer Es colocar Estas chapas Así como lo puedes ver Ya aquí lo que estoy haciendo Es colorear Unos dibujos Para ambientar más La maqueta Estoy dibujando O coloreando Y también pasándoles Un marcador A unas flores A una niña A un señor En silla de rueda Esto para embellecer Aún más La maqueta Lo estoy haciendo En hoja de papel Blanco Pero esto Lo voy a pegar A un cartón Suave De manera De darle Firmeza De manera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les comentaba que habían tres árboles frondosos, pero justo allí hay una vegetación bonita como de flores. Entonces hemos querido realizar unas flores como ya ustedes vieron que las dibujamos y le colocamos un palito. Entonces las hemos querido colocar allí para dar aún más esa impresión. También de este lado hay flores normalmente, entonces allí lo estamos colocando. Esta casa tiene muchas flores, justo la que está al lado de la cancha, entonces por eso hemos colocado una flor allí. Aquí lo que estoy haciendo es colocar mi comunidad Ezequiel Zamora, así se llama la comunidad de la niña. Aquí le estamos colocando el nombre al puente que se llama Puente Ezequiel Zamora. Justo allí va un auto. Aquí está la calle 4 de Febrero, justo la calle que va derecho al puente. Allí la estamos identificando. Que es la calle de la bodega que está allí y cruce con la calle, la avenida Universidad. La calle de tierra se llama calle Sedeño. Esa calle que está allí. Ese señor en silla de rueda está allí porque es un señor que está en silla de rueda. Y él normalmente siempre está allí en ese punto porque es el encargado por las autoridades de cuidar el canal para que las personas no coloquen residuos y quemen basura. La calle que coloqué allí, la que nombré abajo, se llama avenida Universidad. Esta es la calle donde vive la niña. Se llama calle Guzmán Blanco. He dejado para ambientar este lado de la casa de la niña de último para que tengan una idea cómo lo van a hacer. Aquí está el canal Ezequiel Samura. Es importante que identifiquemos dentro de la maqueta lo más posible los aspectos más resaltantes. Esta casa que está aquí en color blanco con portón y puertas negras es la casa de la niña. Esta es la niña en su casa. Y aquí he colocado un aviso grande para que la maestra sepa que esa es su casa y dice mi casa. En esa casa de esa niña también hay flores entonces le hemos colocado allí una flor y esta niña tiene un perrito. Entonces también vamos a colocar allí a Pinky que es el perrito de Sofía. Ahora sí me despido esperando que esta maqueta y estas ideas te hayan sido de mucha utilidad. Y si es así no te vayas sin suscribirte, sin activar la campanita de notificaciones. Me lo puedes contar en los comentarios si te ha servido, si te ha sido útil. Puedes contarme en los comentarios lo que desees. Y si haces esta maqueta o si tomas alguna de las ideas, amaría que me dejes una foto en mi página de Facebook. Arroba hecho en casa con amor. Me va a encantar verla y saber que este video te ha sido de gran utilidad. Y no puedo irme sin contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta. Si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias. Si tocas ese corazon podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. Desde ya muchísimas gracias por ese aporte. Te mando un abrazo enorme. Puedes compartir esta maqueta, este video con una persona que creas que le pueda ser de utilidad. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!